Bolivia se presentará desde este jueves en el Sudamericano Sub-20 en Chile. Bisuete convocó a 23 futbolistas y en esa nómina formal son 5 los jugadores que pertenecen a equipos extranjeros. Empezamos por Jairo Quinteros. Él es jugador del Valencia y se desempeña como defensor. Es el único seleccionado que juega en Europa. Luego están los convocados del fútbol chileno. Luis Eduardo de Miquel, central zurdo, que pasó hace poco a la Universidad de Chile. Y John García, emblema del mediocampo nacional en el pasado sudamericano Sub-17. Y que si bien puede ser cedido a otro club de ese país, su pase pertenece a Guachipato. Los dos jugadores que restan mencionar juegan en Boca Juniors. Uno es Joel Fernández. Él es argentino pero de madre boliviana e hizo prácticamente todas sus inferiores en ese club. Se desempeña como volante lateral derecho. Finalmente, el último de los legionarios es el delantero Sebastián Melgar. Que ya jugó el último sudamericano Sub-17 con Bolivia. Y llega a este Sub-20 como una de las principales figuras del plantel.